Disculpen, me siento un poco cansada. Ya les había dicho que sí, ha recaído un poco, pero ahí va. Tuve una situación con mi cerebro, que tuve problemas. Y hoy, de verdad, no puedo trabajar. Yolanda Andrade tuvo una fuerte y muy delicada recaída de salud este día. La presentadora abandonó las instalaciones de la XCW en la Ciudad de México, con dificultades para caminar y para hablar. Yolanda fue abordada por un grupo de reporteros al salir de las instalaciones, y aunque no dio ningún detalle de su salud, ella se disculpó por no poder parar a platicar, como en otras ocasiones. Ella solo expresó, los quiero demasiado. Yolanda pidió perdón, asegurando que se sentía un poco cansada. Ella aseguró que había sido un día largo, que por favor la perdonaran y que los quería mucho. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que ella se despidió con dificultad. Tranquila. Y es un día largo. Tranquila. Perdón. Minutos antes de que Yolanda Andrade se retirara, Monserrat Olivier refirió a lo complicado que había sido el día para Yolanda, quien había sido diagnosticada con un aneurisma cerebral. En 2023, En junio de 2024, su hermana Marilé comunicó que los medios por fin habían descubierto que tenía la intérprete de 52 años. Aseguró que tenía una afección que era tema de la cabeza, mismo que meses atrás le había causado la pérdida de voz y movilidad en su cuerpo. A veces bien, a veces mal. Ahorita la estuvimos grabando muy contenta. En esta ocasión, una vez más, Yolanda tuvo contratiempos de salud. Tras grabar tres programas consecutivos de Monserrat y Joe, junto a su compañera y amiga, la también conductora Monserrat Olivier, Yolanda Andrade no pudo platicar con la prensa que esperaba, porque se sentía muy mal, indispuesta y casi no podía hablar. Yolanda presentó con fuertes contratiempos de salud en abril del 2023. Ella fue hospitalizada. Desde entonces, han sido varias sus recaídas, hospitalizaciones y tratamientos, pues le detectaron un aneurisma cerebral, es decir, un ensanchamiento anormal en la pared de una arteria, que puede ocurrir en la aorta, en las arterias del cerebro u otras partes del cuerpo. Las complicaciones de un aneurisma pueden ser el aumento de la presión intracranial y la pérdida de movimiento en una o más partes del cuerpo, así como la pérdida de la sensibilidad de alguna parte de la cara o del cuerpo. A pesar de su delicado estado de salud, Yolanda Andrade sigue trabajando, asiste a su programa y cada vez presenta un mejor semblante. Ella asegura que se siente mucho mejor. Sin embargo, en esta ocasión generó muchísima más preocupación. Por la forma en la que Yolanda pudo mencionar unas cuantas palabras, ella arrastraba demasiado las palabras y casi no se le entendía. Por eso mismo la prensa le decía que se fuera a descansar y que ya no hablara. La prensa le decía que se fuera a descansar y que se fuera a descansar y que se fuera a descansar y que se fuera a descansar. La prensa le decía que se fuera a descansar y que se fuera a descansar y que se fuera a descansar y que se fuera a descansar.